Mi papá toda, toda, toda la vida tuvo campo, toda la vida tuvo campo. Y por supuesto, caballo, vaca, bueno. Yo nací y me crié en Sebastián y Cano, cuna de campeones. Lo quiero mucho, mi pueblo. Y, ¿cómo es? Y bueno, fuimos creciendo, creciendo, después estudié, después anduve en los camiones, hice el seminario, el secundario completo, empecé algunas pequeñas materias de abogacía, pero bueno, no, no, no. Y bueno, y hace 10, 11 años, 11 años, largamos un potro que era mío, era una doma, pero largaron los empleados y corcobio lindo. Y hay un chico que se llama Claudio Valle, me dice, ¿te ves que hay una tropilla, pato, vos tenés campo? Dice, ¿te ves? ¿Cómo? Bueno, y ahí empezamos que sí, que no, que sí, que no. Y me dice, ¿vos sabés que un cuñado mío vende todos los caballos? ¿A dónde? Me dice, para el lado de Ceres, del Río Dulce, como 40 kilómetros de pareja para como estaba todo inundado. Dice, vamos a comprarse lá. Bueno, vamos, vamos, vamos. Nos fuimos, le compré los caballos, 26 caballos. Por supuesto, había todo un poco, ¿viste? Y cruzamos el Río Dulce, ¿podés creer que casi me ahogo? Y ahí empezó la tropilla y le puse la patria gaucha. Bueno, y hay muchos mitos, pero los caballos de la tropilla son los mejores cuidados. Tienen muchísimo, muchísimo amor y además, con lo que me decías, con lo que me mostrabas ahí de tu caballo, el más querido, generan un vínculo. Mira, mira, nosotros vivimos, vivimos en, para mí, uno de los mejores pueblos ciudad de la Argentina. Mi hijo me reta porque yo digo Jesús y María. ¿Por qué un pueblo bendito? Jesús, María, un pueblo bendito. ¿Por qué un pueblo bendito? Tiene el festival, a mi humilde entender, el más grande del mundo. ¿Puedes decirme a dónde hay un festival de esta magnitud, con esta trayectoria? Y que el beneficio, el beneficio, vaya a 20.000, ¿cuántos chicos? No se nos quedan a algunos vivos, no, o a algún particular, no. Les vuelcan todo a las escuelas a los chicos, 10 días consecutivos, ahora 11. Tener una tropilla, para mí, es un honor tremendo, porque yo cada domingo que le corro el atador a un potro, o un reservado, como ustedes le quieran llamar, te juro, bajo 20 años. ¡Qué felicidad! No sabéis la emoción que me da, la emoción, esa pasión. Y aparte de eso, yo suelto. No veo las horas que llegué el domingo para ir a una doma. ¿Me entendés? Es una cosa que me nace de adentro. Antes, 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 que tuve la tropilla, era la devoción para ir a desfilar a un pueblo, para ir a una fiesta patronal. Eso quedó un poquito de lado. Ahora me enfoco, me transformo cuando ya llevamos los caballos a la doma, y los ato, y los traen al palo. Tengo un caballo que se llama el Mustafá. Te juro que lo adoro. ¿Vos vieron dónde vive el Mustafá? Vive mejor que yo. Sí, sí, sí. Es la locura mía. Y quiero reflejar, y quiero aclarar esto bien, 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 que sea puntual. Porque hay muchos conceptos, muchos conceptos, equivocados de lo que es un caballo de doma. Por eso que esta gente, la protectora de animales, a lo mejor no entiende, no comprende. ¿Y qué pasa con el caballo de doma? Es el caballo mejor, mejor, mejor cuidado. Porque el caballo tiene que estar fuerte, sano. Tiene que estar con todas las articulaciones perfectamente bien puestas. Y es un caballo que trabaja en el año, en el año, media hora. Pues imagínate, yo nunca largo más de dos veces al mes un caballo. Nunca. O sea, lo largo es este domingo, el otro domingo no lo largo, el otro domingo puede ser que lo largue. O sea, dos veces al mes. Puedes sacar a cuenta, son 10 segundos, 11, 12, 10 segundos. En el mes, son 20 segundos, 20 segundos. En el año, son 20 minutos. No llega media hora. ¿Me entendés? Pues imagínate, que son 10, 12 segundos, que el caballo desarrolla todo su potencial. Entonces, sí o sí, tiene que estar bien, bien, bien acomodado. Entonces, uno, cuando lleva eso, un reservado a la doma, ¿quién va a querer pasar vergüenza? Aparte de eso, el caballo tiene que estar con toda, digamos, la potencia, la potencia, tiene que estar bien potente, ¿para qué? Para que, en esos 10 segundos, o lo baje el jinete, o haga un desarrollo, digamos, extraordinario. ¿Me entendés? O sea, no hay otra alternativa, no hay otra alternativa. Y que entienda todo el mundo que el caballo le gusta eso, le gusta eso, como el que coge carrera, le gusta la carrera. Y esto, esto, hace, no es cierto que a nosotros, también, el hecho de ir todos los domingos a una, a una doma, los ponga en manifiesto que uno tiene que tener los caballos de primer nivel, digamos, ya sea en sanidad, en lo que te explicaba recién, porque si no, viste, digamos, ahí empieza la habladuría, empieza el, decir, che, como trae, al menos yo, los cuido como oro. Y aparte de eso, el traslado, yo tengo un caballito que van súper, ultra cómodo. Tiene, aparte del piso, una goma de tres centímetros para que el caballo no vaya tenso, para que no vaya resbalando, para que no vaya haciendo fuerza cuando uno, cuando uno frena. O sea, que vaya cómodo, bien, bien cómodo, tanto para subirlo o para bajarlo. Todo eso, viste, son cosas que uno las va, las va, mejorando con el tiempo. Y otra de las cosas, cada 60 días se le hace el análisis de la anemia. ¿Para qué? Para que si el caballo no está anémico, o sea, no puede ir un caballo que tenga, digamos, tos o que esté anémico o que a lo mejor, viste, tenga moquillo. De ninguna manera. Así que bueno, así, nació la patria de Gaucha hace 11 años y hoy tengo a uno reservado que me permiten tener la suerte y la bendición de andar por todo el país mostrándome con los caballos.